Sí, muy buenos días a Max TV. Hoy tuvimos una reunión con parte del comercio donde la problemática es el paso constante de las personas, las señoras que trabajan en el tema de trabajo sexual. Los comerciantes se andan muy incómodos precisamente porque al quedarse inquietas en las partes comerciales, pues ahuyentan al comprador y están viéndose desvelificados económicamente sobre ese tema. Es la reunión, la hicimos con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, el procurador de aquí de Focatativa, el señor procurador, vino también la personería y escuchamos atentamente las quedas de todos los ciudadanos, donde también vino la Policía Nacional, el capitán, donde precisamente tomamos unas primeras decisiones sobre cómo manejar este problema que aqueja la parte del centro de Focatativa. Bueno, los habitantes bastante molestos también se presentan ese tipo de intervenciones en las redes sociales, alcalde, sobre el problema de la carrera segunda, que pues ya, como lo vemos aquí en la reunión, es un tema de personas que vienen también de afuera, no solamente aquí de Focatativa, sino fuera del país y fuera del departamento de Cundinamarca. ¿Cómo se va a combatir esto? Tiene que, primero, observarse todo el tema jurídico ilegal, porque ese es un trabajo, es un trabajo legalmente constituido, lo apoyan precisamente las leyes, las sentencias, y desde ese punto de vista, como seres humanos, pues, tiene que, precisamente, observarse eso en tu marco jurídico. Nosotros no podemos ir al exceso, pero sí se puede reglamentar precisamente las acciones y el ejercicio para poder hacer precisamente ese tipo de actividad, que es parte de los compromisos que empezamos a trabajar, precisamente, dentro del marco de la regulación y el marco del Código de Policía, poder determinar exactamente esas acciones específicas que nos permite la ley y que nosotros, dentro de la parte jurídica, podemos implementar a través de algún tipo de acción jurídica real que nos permita que no vayamos a atentar directamente contra esas personas, ni atentar contra el convenio organizado, precisamente, que es el que está pidiendo que se le garantice también sus derechos en la parte laboral. No es un tema fácil, no es un tema solamente, como lo decía precisamente los comerciantes de facatativas, sino eso es un problema a nivel nacional, pero le vamos a buscar las alternativas y, precisamente, poder verificar cómo reorganizar este tipo de actividades. Bueno, alcalde, de acuerdo al tema del plan de ordenamiento territorial, sabemos que, por allá, en el año 2012, hubo una zona asignada para este tipo de actividades. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Será negligencia a los gobiernos de turno? Pues, el tema es eso. Digamos, en los momentos que se hacen las concertaciones con las comunidades, dentro del marco del plan de ordenamiento territorial, se había logrado obtener, precisamente, una figura para hacer una ubicación de un sector. Pero, en las modificaciones posteriores que se hicieron, esa ubicación se modificó. Se ha modificado dos sitios, la ubicación del sitio, porque, generalmente, las comunidades no, pues, no permiten que una estructura esta se vaya a montar al lado, juntos. O sea, por eso no es un tema fácil. No es un tema fácil, porque tanto unos tienen derechos, como también otros tienen otros derechos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que observarse? Eso quedó definido, dentro del marco de las modificaciones al plan. En este momento, pues, todos sabemos que el plan de ordenamiento está en última instancia, en los altos tribunales, para fallo, si definitivamente ese plan queda o no queda. Y, con base en eso, pues, obviamente, poder tomar las decisiones que la misma norma nos permita. Bueno, ¿qué le podemos decir a la comunidad factativeña, entonces, alcalde, en este momento, respecto a la problemática que se está presentando en la carrera segunda? ¿Cuándo tendremos medidas, estrategias? Por lo menos, ya hay un compromiso de las entidades del Gobierno Municipal, precisamente, en salir al paso a este asunto. Entonces, pues, hay cosas que son obligatorias. Por ejemplo, en el tema de salud, las personas que hacen las actividades, pues, tienen que tener, obviamente, sus requisitos de ley para poder trabajar, digamos, en esta actividad. En el caso de ordenamiento territorial, verificar si los sitios donde están son sitios que tienen precisamente los permisos, el uso del suelo, o sea, lo que hay que hacer desde el marco jurídico. El problema es que, al ir sellando estos sitios y erradicando esto, que lo hemos venido haciendo sobre la carrera primera, pues, ya son muchos menos los sitios. La gente sale a buscar al cliente del espacio público porque, como no hay precisamente un sitio para esto, entonces, se presenta a esta problemática. El análisis que hay que hacer es un análisis profundo. Sabemos que tenemos el apoyo, precisamente, con un comercio. Hay unas acciones que ya se van a implementar, precisamente, para poder mover, digamos, a estas personas para que no sigan trabajando en estas áreas. Pero esto todo depende, básicamente, de la reglamentación que logremos desde la alcaldía fomentar, precisamente, para mirar para mirar una solución a este problema.